El portavoz del Comité Científico del Gobierno de Canarias para el COVID-19, Lluís Serra, calificó la situación de la pandemia en las islas como realmente buena, aunque los datos en Tenerife pueden empañar algo, lo que serían excelentes resultados. Muy buena, es cierto que en Tenerife tenemos cifras más altas. Si descontáramos Tenerife la situación sería extraordinaria, sería muy buena. Con Tenerife, bueno, un poco peor, pero aún así, digamos, la situación es muy buena. Y lo más importante es que globalmente, sí que sabemos que Tenerife está un poco por arriba, pero globalmente la incidencia día a día no está aumentando de una forma, digamos, significativa y por tanto se está conteniendo todo esto. El catedrático en salud pública se mostró muy optimista con la noticia de que hay ya varias vacunas que se podrán aplicar mucho antes de lo previsto, a pesar de que algunas tengan los inconvenientes de la conservación por la necesidad de estar en congeladores a menos de 80 grados. Para distribuir en todo el territorio no va a ser fácil, sin duda es un reto que se va a solucionar seguro, porque todo se puede solucionar, pero que es algo que va a poner una dificultad añadida. Serra cree que tras la aplicación de las vacunas, las posibilidades de inmunizar a gran parte de la población serán mucho mayores. La inmunidad de rebaño puede tardar un poco, pero usted imagínese por un momento que conseguimos vacunar a todo el colectivo de riesgo. Personas de 50 años para arriba, enfermos, diabéticos, etc. Una vacunación masiva, del 30-40% de la población. Aunque no llegáramos a la inmunidad de rebaño, no nos preocuparía mucho porque la gente que pudiera infectarse, que son gente más joven, pasaría la enfermedad de forma sintomática y sin complicaciones. No sería muy tan grave. Y entonces sí que podríamos obtener la inmunidad en los siguientes meses. Y por tanto, yo pienso que es una muy buena noticia la vacuna. El asesor del Gobierno en materia de salud cree que se puede flexibilizar las exigencias a los turistas a la hora de permitirle los test de antígenos y no las PCR, según la incidencia sea alta o baja del país de donde procedan. ¿Por qué lo digo? Porque claro, si realmente recibimos turistas de zonas de muy alta incidencia sin una PCR, se nos pueden, digamos, colar demasiado. Siempre va a pasar alguno. Y esto va a ser así. Lo importante es que no constituya un brote importante de casos. Por otro lado, señalar que ayer lunes en Lanzarote no se contabilizó ni un solo contagio. Y ya solo hay algo más de 40 casos activos, la mayoría asintomáticos. Solo una persona está ingresada en el hospital por COVID-19.